Muy bien, colegas. A ver, en esta pregunta, ¿cuál fue tu alternativa? Ah, escucho diferentes respuestas. Vamos a evaluar el caso, entonces. ¿Qué dice el caso? La docente le muestra a Ana, de 9 años de edad, mira la edad, es importante, ¿ah? No, un palito rojo que es más alto que otro amarillo. Un palito rojo que es más alto que otro amarillo. Luego guarda el palito rojo y le muestra un palito azul que es más corto que el amarillo. Dice, finalmente, Ana, sin tener que comparar físicamente los palitos, ¿no? El palito rojo con el azul logra identificar que el palito rojo es más largo que el azul. Según Jean Piaget, ¿qué capacidad estaría detrás de esta respuesta del estudiante? ¿Cuál consideras que sería? Ah, lluvia de ideas. Muy bien, vamos a analizar el caso, entonces, porque esto corresponde a Jean Piaget, uno de los estadios de Jean Piaget. ¿A cuál será? Si la niña tiene 9 años, ¿a qué estadio corresponde? Muy bien, al estadio de las operaciones concretas, ¿no? Ya lo habíamos visto. Ahora sí. Por lo tanto, ¿esta situación a qué corresponde? Recuerda que en este estadio se caracteriza por el desarrollar el pensamiento lógico-matemático para desarrollar la noción de número. Para que un estudiante logre desarrollar esa noción de número, ¿qué tiene que trabajar primero, segundo, tercero y cuarto? Porque hay la costumbre de que los maestros trabajamos muchas veces operaciones de adición, sustracción, le metemos número, ¡ay, mi niño ya cuenta hasta 50, sabe multiplicar! Pero, ¿realmente habrá trabajado la noción de número? Entonces, eso es algo que si de niño no formamos bien en este aspecto, cuando crees que sea adulto, ocurre lo mismo. Hay ciertas deficiencias en ese proceso. Entonces, vamos a ver si ha desarrollado bien o mal. ¿Cuál sería el proceso lógico? A ver. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿No sabes quién es primero, segundo, tercero para esa noción de número? Muy bien, A, seriación, clasificación. Ya, muy bien, estamos en algo. Vamos a ver entonces la lógica según Jean Piaget. Muy bien, entonces, cuando hablamos de seriación, mira, tenemos tres tipos de seriación. O sea, para yo lograr que el estudiante reconoja quién es mayor o menor, tiene que pasar por estas etapas. Y cada maestro debe reconocer en qué momento y con qué actividades yo debo trabajarlas. Por ejemplo, la reciprocidad se caracteriza cuando voy a medir solamente dos elementos. Ustedes han visto cuando tienen los niños en la escuela y dicen, armen la fila, de menor a mayor, ¿qué hacen ellos? A ver. Yo estoy más machito que tú. No, yo sepa que... Se miren y se ordenan. Ese proceso de agarrar de dos en dos es porque están en la etapa de la seriación, pero ¿de qué tipo? De reciprocidad. Se mide de dos en dos. En este caso, ¿será reciprocidad? Descartado. Porque como le dice la maestra al final, concluye en un tercer palote, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la transitividad. Se caracteriza cuando tengo, mira, tres elementos. ¿No? Tres elementos, uno mayor, continúan el tamaño y el último. Entonces, en nuestro caso, ¿será reciprocidad, será transitividad o reversibilidad? Muy bien. En nuestro caso, por lo tanto, es la transitividad. Analizando el caso, ¿no? Muy bien, colega. La clave correcta es la inferencia transitiva.